y en este momento loco o ahí está la regeneración de defin se regeneró de fin brasil mania loco o venía chamuscao y esa es la pregunta qué pasa con de fin y loco de fin se regeneró en el camino a russell mania miren por favor ahí let me in arriba o momentazo loco momentazo momentazo yo me preguntaba y decía qué va a pasar con defin no puede estar chamuscado todo el tiempo en algún momento tiene que regresar de fin o se tiene que acabar de fin algo tiene que pasar pero ahí tenemos a alexa blitz que está haciendo su entrada y la verdad es que es emocionante ver este momento de ver a defin volver a su traje normal o sea que eso quiere decir que hay defin para rato paso lo que pasa hoy día gane o no gane hay defin para rato y tenemos alexa blitz quien está con la pintura en la cara ya se ve bastante bonita alexa me gusta mucho la alexa demoníaca todos ustedes saben que no puedo mostrar mucho más por el tema del copyright puedo mostrar solamente un par de segundos no puedo hablar más despacio porque si se escucha mucho el audio bajan el vídeo y la idea es mostrarle un poco a los que no pueden ver russell mania para que puedan ver lo antes posible las entradas y también mis reacciones acerca de este show ahí está alexa blitz de luego está también randy orton loco esto se viene buenísimo la entrada de fin va a ser espectacular ya se regeneró ya tiene su traje normal ya está listo para enfrentarse a randy orton en esta lucha miren 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 hay como una cajita hay como una cajita una cosita mira 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 es como una cajita de esa de de música loco va a empezar a girar la manivela y de ahí va a salir de fin loco o esto se viene brutal de verdad necesito ver qué es lo que va a pasar acá ahí está randy orton esperando que venga rápido de fin va a empezar alexa a mover la manivela para empezar a ver qué es lo que hay dentro de la caja randy orton ya no puede esperar ya no puede esperar más la garra alexa compadre de verdad estoy súper emocionado con lo que está pasando ahí está lección girando la manivela empiezan a la cajita musical y en cualquier momento va a empezar la entrada de fin y la va a empezar a mostrar lo máximo que se pueda así que les pegamos paciencia pero de verdad estamos súper motivados para ver este momentazo ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está ahí también miren 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 es la entrada clásica de fin y miren 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 eso ahí está el fin loco loco está saliendo de la caja musical de fin loco qué pedazo de entrada de defin ahí está con su máscara original que momento loco de verdad me encanta de fin creo que de verdad toda la construcción de este personaje miren por favor es fantástica yo pensaba que se iba a lanzar desde ahí para allá o loco qué increíble poder ver este momento de fin está ahí loco de vuelta como si nada hubiera pasado resumenia 37 noche 2 abre con la lucha que podría haber sido incluso uno de los eventos estelar de la noche yo me lo esperaba mucho más tarde pero ahí está de fin hace caer la tapa y el público se hace escuchar en resumenia loco yo esperaba que de fin cruzara todo lo que es el estadio pero aparece de la caja de música y totalmente regenerado dándole la espalda a un randy orton que lo puede atacar en cualquier momento pero que está apavorizado de miedo de ver ahí a defin brady wyatt quien está ahí 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 en el momento exacto para entrar al ring quiero ver cómo se va a bajar si va a saltar ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está se abranza inmediatamente comienza la lucha llegando al final nos vemos pronto adiós y y y y y y y